Tengo un tablero, mirá 8 cilindros 6 garrotes Todo le funciona a velocidades Todo le trabaja Todo le funciona Tiene el billet Tiene el teléfono Ah, los carrocieles Si Aquí tiene para meter algo Si, la de ruedas Impresionante Para poder sacar las ruedas Podo de aluminio El auto Si, es tapicería original Original Todo es original La alfombra no, pero la tapicería si Todo es original Nunca le he querido cambiar Claro, no, no Es restaurador Pero digo, uno de estos autos a comparación de pie El carro es una Fiat 500 El carro es otra cosa Increíble, no? Además del motor, no? Porque ese jala bien, no? Ese debe andar bien, no? Si, si El teléfono no lo tiene Ah, lo tiene ahí delante Si Para comunicar directamente Todo chupé Todo chupé Tiene tres gatas Tres gatas Incorporadas Dos atrás y una delante Ahí las tiene Ah, las tiene ya fijadas a la carrocería A la carrocería Si Y agachas de ahí Y tiene sus placas británicas También Seguro con la placa que vino Porque este carro Este carro lo usaron allá Se fueron de paseo Allá todo Y en los Mujica Los Mujica y después lo trajeron para acá Y en qué año lo habrán traído? En el 34 Ah, lo trajeron propio desde los inicios Luego Un carro de esta Fue un carro nuevo Se alinaba su chupera allá Y Y después lo traían para acá Entonces Tsc leader Tsc Gracias por ver el video